Una pulga aventurera, decidió salir de viaje, preparó su equipaje y a la puerta se asomó Vamos a invocar a Sigur, ah no, en el de acá, Sigur Y si dices, vamos a invocar una pistola de salpicadura para que me, para dejar de fastidiar así ¡Ore! ¡Ven acá! ¡Ey! ¡Dejame, déjame aparecer! ¡Dejame 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 aparecer! ¡Se acabó la cuenta de gracia! ¡Gracia! ¡Niño al cara! ¡Ayuda, no puedo! ¡Niño al cara! ¡Sigur! ¡Ay, niño, ¿por qué se ríe? ¡Ay, qué miedo! ¡Ah, no, qué miedo! ¡Qué miedo me da! ¡Sigur! ¡Aaah! ¡Sigur! ¡Ayuda, ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ayuda, ya lo vi! ¡Oh...! ¡Ayuda, ya la vi! ¡Ahuda, ya! ¡Niño al systematically! ¡Dónde está! ¡Oh defensaaldí! ¡Ahuda, ya lo vi! ¡Ahuda, ya lo vi! ¡Pasadzo, ya lo vi! ¡Dónde está! ¡Sigue silencia! ¡Ah! Sigurd Se te borró la sonrisa ¡Ah! ¡Hacker! De verano como siempre Soporta ¡Por querer ganarlo! ¡Por querer ganarlo! ¡Jajajaja! ¡Cara de cubo! ¡Cara de cubo con L! ¿Como? ¡Cara de cubo con L! ¡Gente! Hashtag Sigurd Funado Se echa a reír ¡Ah no! ¡Está muy esquizofrénico! ¡Renico! ¡Sigurd! 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 ¡No soporto mi baby! ¡Hola! ¡Te maten en la vieja! ¡Hola! ¡Te maten en el servidor público! ¡En el servidor público hay puro focos! ¡Por eso! ¡Sigurd! ¡Soy sheriff! ¡Sigurd! ¡Si yo tengo pistola! ¡No! ¡Esa pistola es falsa! ¡Yo no tengo la pistola falsa! ¡No tengo plata! ¡Ay! ¡Sigurd! ¡Te vi! ¡Puñeta! ¡Yo recién estoy saliendo! ¡Ah ya te vi! ¡Ay! ¿Cómo? ¡Ay! ¿Cómo? Me voy a dar pistola Gucci ¡Alejate de mi! ¡Jijiji! El enano devorando como... ¡Como wey! ¡Tienes poca hit! ¿Cómo que hitbox? ¿Cómo que hitbox? ¡Ven acá! 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 ¡Aca estamos acá! ¡Por cierto! Este... Este es el servidor de la Bea Vea si ves este video lo siento mucho Estamos usando tu servidor Para grabar La Bea Especamente ¡No me dieron permiso! Apuesten ¡Yee! Me llegó ¡Ay! ¡Puñeta! ¡Ay! ¡Me dio el brazo! ¡Me vuelvo a quedar abajo! ¡Veajaja! ¡Ayuda! Me quedé ese traporinante Me quedé ese traporinante El que no sabe dónde estoy Ya sé dónde vas ¡Muchachito! ¡Muchachito! ¿Y esa pose? ¡No! ¡Quítatelo! ¡Desactivate Happy Mod! ¡Yo no tengo Happy Mod! ¡Quítatelo igual! ¡Póngatelo en la Play Store! ¡Te van a hackear! ¡Te van a venir un mal wey! ¿Me has visto usar Happy Mod chicos? ¡No! ¡Pura mentira! ¡Es que! ¡Es que tengo el wifi potente! ¡Por eso! ¡Ese es tu Happy Mod! ¡No! 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 ¡Mi Happy Mod! ¡Es mi wifi o el tucho! ¡Quítate Happy Mod! ¡Deja de reírte! ¡Ese es un Happy Mod! ¡Ese es un Happy Mod! ¡Ese es tu usa! ¡Ayúdame la risa como se rió! ¡Ay ya! ¡Ok! ¡Uy! ¡O sea! ¡O sea! ¡O sea! ¡Que! ¡Voy a demorar! ¡Quítate Happy Mod! ¡No! ¡No uso Happy Mod! ¡Ciego está más ciego! ¡Si! ¡Soporta! ¡Ay ya te vi! ¡No! ¡Puescale de cubo! ¡Oh! ¡Ay me bokeé! ¡Sí! ¡PUNNETA! ¡Puñeta! Ya volviste Sheto ¿Por qué? Porque sí ¿Por qué? Me quiero ¿Y yo qué te hice? ¿Me quieres matar? Me quiere matar Inteligencia Me quiere matar Yusonomi igual 100% Me quiere matar Deportillo matara ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Mi bebé paisano Yo ya sé a los nevos Son típicamente Acá lo encuentro Atrás Yo disparando no sé adónde En el suelo Literal Él intentando asustar Ah puñeta Ah puñeta Ah puñeta Ah puñeta Puñeta Ay no estoy El tapetillo mataba El tapetillo mataba China ¿Y esos hacks? Que buena Que buena troneada Me dice Ya no tengo que ganar de la La legendaria Ay gente Estoy nemo Estoy nemo Rando Es que estás usando tu happy mod Desactivatelo Es que no uso happy mod Es que escucho los pasos Estás usando happy mod Yo no Se te ve Yo no uso Se te ve No Ayuda Es que por qué me río Es que para Sabes dónde estás Sigo En serio Si sigo Pasó Pasó Juntos Detrás Mío A ver si vas a devorar Si me vuelvo Me van de culo Voy a devorar ¿Qué te manda pues? Dentro de aquí No Dentro de aquí Soy ¿Qué? Pero se lo maté No No sé Bueno No sé No sé Desorbió mi truco No sé Hizo mi truco Para matarlo Detrás Se sigue riendo Me buggeé Ayuda No, basta Ayuda, no puedo Soporta mi flow webe Ay, yo te vi Se no me vio Se no me vio Estás arriba Ayuda Ayuda, estoy nervioso Ayuda Ayuda ¿A dónde tú te ibas? Por arriba Yo te ibas Ayuda Ayuda Es que me quedé callado Para escuchar los gritos De seguro No te quiero No te quiero Ven acá Una Playstation Una Playstation Una 6 ¿Una barata? No, gracias Una de 5, pues Dejere bailar Otra vez Otra vez Me va a poner a jugar GTA V Ya pasó de moda Bueno, cuando salga GTA VI Ya pasó de moda Y que vi Que te borre La sonrisa No tengo sonrisa Uy, Sigur, ven No tengo sonrisa No tengo boca Uy, PPP insano Ven acá Mira Puñeta Me salgo Tienes miedo Ahorita hacemos el video Gente Tiene Ayuda 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 Soy soy O si no fuera conexión O soy yo No sé Vamos a pegar En el siguiente día Después de cuánto tiempo Un pvp Versus Felipe Grabado Bueno, gente Gente Ya volvimos Y Estamos a 2 de junio Porque este cabrón No me dejaba Bueno Otro imitado más Que ataca la grabación Aparezquese por favor Dios mío santo O sea Que sí Ustedes querían A Enzo Ustedes querían A Enzo La grabación Pues ahí tiene Ya valí Ah, yo soy sheriff ¿Y qué hago? ¿Y qué? ¿Y qué? Ah, porque a mí Es rata Yo no soy Seguramente Ganando con manipulación Ganando con manipulación ¿Para qué lo imite? ¿Y qué me hace la terrorización? Ah, no Ganando con manipulación ¿Qué te vas a manipular? Gente Gente, en el directorio A día de hoy Me he Este guay Me acabo de llegar a esto Miren La emulsura Quítatelo La emulsura Miren Fíjese bien Le pusimos un mapa Le pusimos un mapa Que a él no le gusta para nada No Odio Factory Odio Factory Odio Factory Odio Factory Quítate Ya voy Es que en sol Quiero debutar A Aizu Me gustaba Pero ya De un momento La gente me decía Que ganaba solo con Aizu Y ya me estresaba Entonces como Ay Como También También de mi parte Yo le faltaba Darle un regalo A Felipe Por su cumpleaños ¿Qué pasó? Entonces Decidí Darle a Aizu Es Igor Es Igor No, ya vale Frijol Es Igor Entra el sheriff No Si No, ya vale Frijol ¿Me la salió el sheriff? ¡Dale! ¡Muy sherry! ¡Muy sherry! Me salió de la nada La piche rata Laguna está re Verga Dale Ahora 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 Tíate ahí Tíate ahí Corre ¿Qué es para la A? Yo no me agasaste Corre Yo no me agasaste Yo no me agasaste No me agasaste ¿Qué no? Llegaste Miedoso 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 ¿Cómo? Miedoso ¿Qué es? ¿Qué es? Miedoso 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 Espérenme Ya que estoy casi entrando ¿Te gusta salir a la ley de libre? ¿Te gusta estar en un camión? Puñito ¿Qué gustas estar tú? Puñito Miedoso 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 Una partí Wow Miedoso H接 Lo primero Lo primero ¿Qué pasó? se pone focus ustedes extrañaban a enzo en los vídeos aquí está muchachos bueno también mi ausencia en los directos vídeos porque yo tengo clases y tiene exámenes y felipe algunas veces no me habla y yo le tengo que empezar la conversación porque si no no me hablo no se lo votamos mapa no se votó solo automáticos pues ya ni madres automáticamente este mapa lo odio amo porque algunas veces se bugea todo y algunas se gano pero algunas veces lo odio porque no gano es que le voy a dar un tiro sorpresa casi oyeme se recabio bochín ay me cacucho qué 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 soporta nada todo todo soporto mi gente soporto no pvp con mis moderadores tengo el mismo set que vos tengo el mismo set que vos está con el efecto y todo uy que vamos a probar esto no no me voy lo ajuda no hay ya 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 me cambie en el graffiti te dije mecame el graffiti me cambie el grafiti me cambie el graffiti te dije no hay we todo bien de que yo te regale el ice we de que tu es que no le gusta la izu y no sé por qué yo lo hago yo lo amo enzo te vi puñeta te vi en serio y esa hitbox que acá que me dio gente ayuda enzo cfc wifi enzo how are you ah no qué pasa y por qué te quería estar hablando literalmente no te vas hablando no no si no sí bueno gente sigo se fue vamos a ser pvp con el no puede tanto tiempo ahora es el asesino ay puñeta allá piensas tiroso Ay cabroni Pensaba que soy el estupido que nací ayer para caer en tu truquito que vas a venir por el otro lado Ayuda Me veo a Vacherito Si usted no me da Rose Los aurífonos son los video star, los video star en la cutia no se como era Ah del hotel Homes, no se como se llame Cabros porque me veo Ya no me corrijan Porque no se lo sabía lo mas yo digo Uy en suena No, no, yo no voy a jugar contigo cuando tenga side win, no, 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 si no Alguien Felipe, no, Felipe no, Felipe no, Felipe no, Felipe Me llora guia, su gente me ayuda ¿Dónde está la rata? Me escondí Ah, ya sé, ¿dónde estás? ¿Dónde está la rata? ¿Dónde está la rata? ¿Dónde está la rata? No puedo acar, no puedo acar ¿Dónde está la rata? ¿Dónde está la rata? Ayuda 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 ¿Puedo ir con esto? Se me abugui Es que me apareció el graffiti Bueno gente Aquí es todo por hoy Y nada más que sí Suscríbase con quien quiere hacer pvp conmigo Y nada más que sí Nos vemos Adiós Y Enzo va a decir algo Silencio Enzo Enzo Eso no dije Bueno nada más que sí Nos vemos Adiós Bye